Social Cristiana aseguró que no apoyarán el proyecto de ley sobre muerte digna presentado por los legisladores del Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi y Carlos Salgueas. Para los diputados social cristianos esta iniciativa es un permiso para matar. El proyecto plantea dar potestad a la persona enferma de decidir si quiere o no someterse a un proceso médico, es decir si un paciente se encuentra en etapa terminal podría disponer si desarrolla el tratamiento médico aunque no exista seguridad de cura. El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Johnny Leiva, manifestó que es difícil poder arreglar un proyecto como este por lo que sería votado en contra por su fracción. El derecho de la persona para renunciar a los procesos médicos sólo incluye enfermedades degenerativas. Bueno y para hablar sobre ese tema hemos invitado a Luis Vázquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana e igual a Antonio Álvarez de Santi del Partido de Liberación Nacional y quien ha sido uno de sus proponentes junto con Carlos Arguedas, en un inicio don Antonio Álvarez se veía la posibilidad de que este proyecto se convirtiera en realidad, había consenso, el Colegio Médico se había pronunciado positivamente, me parece, creo que había hecho algunas observaciones sobre mejoras de tipo legal, estrictamente, pero se veía futuro en el proyecto. ¿Por qué se estanca de un momento a otro la iniciativa? ¿Por qué lo ve usted así? Buenos días. Bueno, muy buenos días, buenos días a don Luis. En realidad, hasta ahora que la unidad y algunos diputados cristianos se han manifestado en contra, el proyecto venía con aire favorable. La oposición de la unidad, por supuesto, no quiere decir que no vaya a haber proyecto, al final de cuentas el proyecto tendrá que ser votado y los diputados manifestarán su opinión a favor o en contra y prevalecerá la democracia. El Colegio de Médicos hizo observaciones muy interesantes que ya están incorporadas en un texto sustitutivo que está en una subcomisión. Por supuesto, lo más importante, el Colegio de Médicos avaló el proyecto, le pareció que era una iniciativa importante, reconoció los méritos del testamento vital como uno de los aportes más importantes del proyecto y la Defensoría de los Habitantes, también es justo reconocer, hizo y presentó observaciones al proyecto, las cuales fueron recogidas en la segunda versión. E incluso la figura del ensañamiento médico, ¿verdad? El ensañamiento terapéutico fue señalado por la Defensoría de los Habitantes, no estaba en la versión original, sino que la Defensoría, producto probablemente por la misma experiencia que ellos tienen de la llegada de pacientes y de personas a la Defensoría, ellos mismos no sugirieron, la señora Defensora creo que estuvo aquí en un debate y lo reiteró, en donde planteó la necesidad de que también se pusieron freno a los médicos, que de manera insistente quieren seguir dándole tratamiento a la persona, cuando ya la persona se encuentra en estado terminal y ese tratamiento no conduce más que alargar un padecimiento, porque no va a haber un cambio en las condiciones de vida. Es importante recordar que este proyecto se refiere a enfermedades terminales, o sea, no es que una persona entra hoy con un resfrío y se le prohíbe al médico que le puedan atender una pulmonía, eso no es el caso, por supuesto, en ese caso no aplica la ley, si no se refiere a enfermedades terminales, degenerativas, ya en una situación en donde la condición de muerte es irreversible. Y en el nuevo texto sustitutivo incluimos algo importante que también, no recuerdo si surgió del Colegio de Médicos o más bien del Ministerio de Salud Pública, que es el tema de que la muerte digna o el derecho de la persona a oponerse a que se le den nuevos tratamientos no puede aplicarse cuando afecte a terceros o cuando pueda tratarse de una situación que pueda generar algún problema generalizado de salud. Por ejemplo, si estuviera una persona con el virus AH1N1, que obviamente la persona no deja de tratarse, sino que tiene una enfermedad terminal, pero además es poseedora o sufre o padece de esta enfermedad, no puede negarse a que se le dé el tratamiento en contra del virus o el psíquico, en fin, lo que corresponda. En esos casos, por razones de salud pública, la persona no puede dar esa manifestación. Pero bueno, termino diciendo, yo creo que el proyecto tiene futuro, es un proyecto de derechos humanos, es un proyecto que prevalezca la decisión de la persona en aras de poder definir que quiere tener una muerte digna y por supuesto aquí no estamos ante la eutanasia, no es que la persona le dice al médico, póngame una inyección porque ya me quiero morir y el médico le inyecta y la persona fallece el día siguiente. Eso no está permitido por la constitución política, por el principio que la vida humana es inviolable y ese no es el tema del proyecto. De tal manera que desde el punto de vista de derechos humanos, de la autonomía, de la voluntad y de reconocer que al final de su vida, en el ocaso de su vida, la persona tiene el derecho de decir, ya no quiero más quimioterapia. Para durar tres semanas más, pasar este sufrimiento, no quiero recibirlo, que nosotros debemos tutelar esos derechos. ¿Por qué no es un permiso para matar? Porque la persona no puede solicitar que acaben con su vida, la persona lo que puede decir es, yo voy a morir, el tratamiento que usted me está poniendo, lo que va a hacer es que mi vida se prorrogue por dos o tres meses, pero cada vez que… hablemos de quimioterapia, ¿verdad? Cada vez que me aplican la quimio, yo sufro muchísimo, son los malestares, son terribles, las consecuencias del tratamiento son terriblemente dolorosas y para que eso me prorrogue la vida por tres meses, yo prefiero simplemente someterme a los cuidados paliativos. Porque sí es un permiso para matar, Luis Vázquez, diputado José Cristiano. Muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes. Primero hay que reconocer algo, la vida no es un derecho, la vida es el sustrato de los derechos. Sin vida no tenemos otros derechos, simplemente. Me parece que mientras la unidad social cristiana avanza en el tema de seguir mejorando la calidad de vida de los y las costarricenses, vemos como un proyecto de ley de estos lo que trata de legislar en torno a la muerte. Hay diferencias significativas en este tema, me parece que se le ha querido poner un traje y hasta pareciera a veces de etiqueta para esconder detrás una verdadera eutanasia en el país. Mientras algunos países están avanzando en los cuidados paliativos, siendo y reconociendo a Costa Rica como los países que lleva esa bandera, siendo el séptimo país en el mundo y el cuarto país en reconocer una muerte de las más, podríamos decir, hermosas para sobrellevar. Y pareciera que el Partido de Liberación Nacional lo que busca es, de la noche a la mañana, entregarle a los costarricenses una forma para morir. El testamento vital del que nos habla don Antonio Álvarez de Sante no es ni más ni menos que un testamento de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos testando la forma y el momento en el cual queremos morir. Y se lo pongo como un ejemplo. ¿Qué pasa si en un momento dado un matrimonio testa de esta forma alguno de sus integrantes y de un pronto a otro se separan y viene a vivir junto a esta otra persona de la nueva pareja? ¿Quién decide sobre ese testamento? ¿De acuerdo al Código Civil y de Familia y demás, podría significar que los derechos los tiene la persona con la que está conviviendo y no su esposa o el esposo? ¿Qué intereses podrían suceder? Y yo sé, y estoy convencido porque conozco a don Antonio Álvarez de Sante que ese no es el fondo, pero le estamos dejando a la libre la posibilidad que en algún momento dado intereses patrimoniales puedan estar por encima de los derechos de vida. Bueno, ahí lo que evidencia don Luis es que efectivamente ha faltado poder entender el tema del testamento vital y del proyecto, que es lo que yo he insistido, que me parece que en el caso de la unidad, los valores que ellos hablan, pues por supuesto los tenemos nosotros y están tutelados en la constitución política y los respaldamos, el derecho a la vida. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de la posibilidad de que la persona siga viva, la persona ya está en estado terminal, es una situación ya natural, ¿verdad? No es, por eso hablamos, no es una persona que tiene una pulmonía o un resfrío como lo dije al inicio y dice que no quiere que lo traten, estamos hablando ya de enfermedades degenerativas donde las personas ya no tienen otro camino más que el desenlace de su muerte. Pero las manifestaciones sobre el testamento vital que ha quedado en Luis me demuestran que evidentemente ha faltado conocerlo y probablemente soy responsable de no haberlo explicado mejor, pero el testamento lo que trata es no de que la persona le diga a la pareja o define a quién es su pareja, no, es que la persona diga qué es lo que él quiere y si la persona se le detecta que tiene un cáncer, en ese momento en pleno uso y goce de sus facultades, la persona puede decir, llegada a esta condición yo prefiero que me suspendan la quimioterapia, pero ahí no tiene nada que ver la pareja, o sea puede seguir casado o divorciado, no, es mi manifestación, mi voluntad, lo que yo como persona digo y yo digo, llegando a esta situación yo prefiero que me suspendan el tratamiento. Y ahora contéstenle a los costarricenses, ¿qué pasa si no hay testamento? Permítame un minuto, permítame un minuto, ¿qué pasa si no hay testamento? ¿Quién decide? ¿La esposa o la pareja con la que vive? No, no, don Luis, por favor, no está en el plenario, estamos ante un canal, serio, no me interrumpa, no me interrumpa, no me interrumpa, yo lo dejé usted hablar, por favor, no me interrumpa. Un momentito, un momentito, vamos a ver, don Luis, a ver, termínele, don Antonio. No, si usted quiere se puede marchar y le dice a los costarricenses que usted puede marchar. Un momentito, don Luis, un momentito, vamos a terminarle, don Antonio, entonces, usted dice que… Usted es un buen muchacho y una persona joven, no pierde la educación. No, para nada. El testamento lo que hace es permitirle a la persona dar esa manifestación, esto no tiene que ver con la pareja, es muy al contrario, es evitar que otra persona tenga que decir por mí, y es más bien el reconocimiento de mi tutela. Pero sí me gustaría que don Luis me diga en el artículo cuál es el artículo que autoriza la eutanasia, a dónde se está autorizando la eutanasia. En el artículo primero, don Antonio. Sí, en dónde, pero en qué parte. Cuando nosotros tenemos un país que protege y que va adelante con los cuidados paliativos y usted le pudiera decir a los costarricenses que lo que usted quiere es fortalecer el ámbito de protección de la vida, nosotros estaríamos de acuerdo. Aquí lo que usted busca es legislar cómo morir, y se lo pongo así, usted defiende el testamento vital y trata de decirle a los costarricenses que lo que yo digo no es cierto. ¿Qué pasa si no hay testamento? ¿Quién decide por usted? ¿Quién decide en estos momentos cuál es la fase terminal de un paciente? Porque hoy por hoy, hoy por hoy, sin esta ley, ley de muerte de don Antonio, yo podría, o un familiar cercano a mí podría decir, mire, ya no le apliquen más respiración asistida. Hoy se puede, y se permite eso, don Antonio. No, don Luis, no se permite. Aquí detrás de eso, sí se permite, don Antonio. Si la persona está con respiración asistida, no se le puede retirar. Hoy en día no se le puede retirar. Hoy está usted equivocado, ya veo dónde vienen los malentendidos que ustedes tienen. No hay malentendidos. Si una persona está en un respirador artificial, usted no lo puede retirar. Ahora se parece que está cayendo en lo mismo que criticó, pero no importa. A mí me gusta el debate. Los costarricenses tienen que darse cuenta que hoy hay un Partido Liberación Nacional que ha perdido la visión. Mientras buscan temas como este o temas de cómo la caja costarricense, el Seguro Social, pretende que haga o que realice el cambio de género, nosotros pretendemos que bajen las listas de espera. Pretendemos seguir luchando por mejorar la vida de los costarricenses. Es un tema de posiciones. Bueno, don Luis, yo creo que si de posiciones se trata, lo primero que puede hacer el PUS es pagarle las deudas a la caja, porque ahí es donde me parece que es la peor demostración de desconsistencia. Se le está saliendo el extracto del político tradicional, don Antonio. No, no, por favor. Y usted es un caballero. Es que si usted está hablando de tutelar a la caja y hablando de que el PUS está en eso, por favor, pague la caja. Se le sale el extracto del político tradicional. Me sigue quedando dudas sobre el testamento vital. A ver, digamos, ahí estaba planteando Luis Vázquez, diputado social cristiano. ¿Qué pasa si esa persona no hubo, no dejó testamento? Primero veamos a ver cuál es la situación hoy en día y eso, por eso es que yo insisto en que hay errores de parte de apreciación de la Unidad Social Cristiana. Ya el Código Civil autoriza que la persona no acepte someterse a tratamientos. Ya eso está autorizado. Ya está en el Código Civil. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, el Código Civil que tiene 100 años es un código de la muerte. Habría que decir eso, ¿verdad? Pero no es la realidad. El Código de Familia lo tiene, que es del año 73. También habría que denominarlo como un código de la muerte, lo cual tampoco es cierto. Y aunque está regulado desde el año 73, nunca se ha dicho que eso es eutanasia. Lo que sucede es que eso queda como un enunciado porque no existe ningún tipo de disposiciones que lo regulen, que es lo que viene a ser esta ley, casualmente. Y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Que las decisiones las toman los médicos. Exactamente. Y en donde el médico lo hace según su criterio. Y además hay una duda de qué pasa. Su criterio y su visión. Eso no es cierto. Claro, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora me lo va a contestar. Hoy, y bueno, y basta con que aquí todos los costarricenses que nos están escuchando y que pueden haber vivido y tenido experiencias con familiares en estado terminal, pueden ser testigos de lo que estamos diciendo. Pero lo que esto pretende precisamente es lograr esa regulación. Porque no se trata simplemente que sea una decisión del médico, sino que la persona tenga el derecho y la autonomía de definir qué es lo que quiere y cómo es que quiere descansar. Recuerde que estamos hablando de estado terminal y entonces de eso es de lo que se pretende. La laguna legal que existe hoy en día es quién toma esas decisiones. Y entonces los médicos se ven en donde la esposa puede decir una cosa y los hijos otra. Bueno, la legislación lo que pretende sería que prevalezca el orden y un orden sistemático para poder definir quién le corresponde en caso de que la persona no pueda tomar la decisión. Y ahí prevalece la posición de la esposa. No, Luis, hay diferencias en el tema que conocemos de eutanasia en cuanto a lo que expone don Álvarez de Santi. ¿Por qué todos los diputados de la Unidad Social Cristiana están en contra de este proyecto? ¿Cuál es el punto que más les preocupa? Y bueno, ha hablado usted también de la posición que tiene la caja y el país a nivel del mundo en lo que es el tratamiento de cuidados paliativos, uno de los mejores lugares. ¿Cuál es la posición, el punto que más les preocupa en esto? Denos como una diferencia lo que está proponiendo con eutanasia. Que quieran ocultarle a los costarricenses detrás de palabras bien concebidas, con un traje de etiqueta, claro, a una posición que es legislar en torno a la muerte. Vamos a ver, los países que tenían eutanasia están migrando hacia los cuidados paliativos, o sea, están tratando de invertir. Pero no en Europa. En Europa son muy pocos los países. Se permite la eutanasia. Claro, y están tratando de avanzar hacia los cuidados paliativos. El problema es que la inversión es muy alta. ¿Por qué Costa Rica lo pensó hace años? ¿Por qué tenemos ya hoy más de 50 clínicas del dolor? Eso nos hace ser uno de los países, el primer país en el mundo, con ese reconocimiento. Aquí lo extraño es la posición del Partido de Liberación Nacional, por qué se pretende retroceder en ese aspecto. Los países que han tenido eutanasia están tratando de dejarla, están tratando de dejarla. ¿Cómo cuáles, cuáles, Luis? Incluso, permítame, incluso se habla de que esto es un proyecto progresista. Déjeme decirle que el primer país o situación progresista que se vio fue en los tiempos nazis. O sea, si nosotros creemos que este es un tema progresista, lo que estamos haciendo más bien es yéndonos al pasado. Cuando el primer caso se dio porque un niño venía con una deformación en su boca y se le llevó a la muerte. A partir de ahí se consideró que muerte digna, porque no es un hombre que se lo haya inventado don Antonio Albert de Sánchez, sino que ya existe en la legislatura de algunos países, algunos ya han considerado que no es ni más ni menos que estar buscando la forma más sencilla de apartarse de la protección de la vida, de no invertir en un país que pueda sentirse desarrollado en inversión de una mejor forma de vida o, como nosotros podemos decir, de una mejor forma para la muerte. Aquí lo más sencillo pareciera es usted no sirve y mejor que se vaya. Esa es la forma en como lo están viendo en el Partido de Liberación Nacional. Y nosotros no es un tema ideológico, no solamente es un tema ideológico, es un tema también ético, es un tema también legal, porque se aparta de ciertas situaciones. incluso desde el principio, de la forma más respetuosa hemos sido, hemos debatido sobre este proyecto, porque se daba el caso de qué sucedía con los menores de edad. ¿Quién decidía por los menores de edad? ¿Qué pasa cuando un joven de 16 años quiere vivir? Sí. ¿Y qué pasa cuando un joven de 16 años dice, mamá, yo quiero morir, ya no quiero seguir sufriendo? Digo, ¿por qué eso pasa? Es decir, a veces los niños, los menores de edad nos sorprenden con su capacidad de autodeterminación, de defenderse, de pensar. El problema está en… Cuando él mismo lo pide. El problema está en que si consideramos que eso es un derecho humano. Mire, una enfermedad podría significar una depresión en la persona. Si nosotros consideramos que personas se deprimen todos los días y quieren de la noche a la mañana desaparecer, eso es un derecho humano, estamos totalmente equivocados. No, no, no. Esa es una equivocación del partido. Claro, no, no. Pero es un niño con una enfermedad terminal, ¿no? Pero permítame porque hay equivocaciones graves, por favor. No es que la persona lo decida, estamos hablando de enfermedades terminales. Además, por eso es que yo creo que tienen que leer la ley, el proyecto, la persona tiene que estar en su sano juicio. Si ya la persona está en una depresión, no opera, no aplica. Pero lo más importante es que de lo que reconoce don Luis, de lo que reconoce el Colegio de Médicos de este proyecto es que fortalece los cuidados paliativos. Sería bueno que lea el informe. El Colegio de Médicos, de las cosas buenas que le reconoce a este proyecto, es que viene a fortalecer el sistema de cuidados paliativos en Costa Rica. ¿Cómo podemos hacer los cuidados paliativos en Costa Rica? No, no. Eso es lo que quiere. Por favor, permítame, porque es que estamos… No, 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 por favor. No, 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 por favor. Permítame hablar porque yo sí creo que ya, ya sí, como dicen, ya la voló, don Luis. Ah, no, pero si quieres… El Colegio de Médicos… Si se muestra se puede retirar. No, por favor, don Ministra, un poco más de educación. Usted es padre de la patria, que van a creer que es un diputado, que cuál es la educación de los diputados. El Colegio de Médicos en su información lo que está diciendo es, este proyecto reconoce la ventaja de los cuidados paliativos y viene a fortalecer los cuidados paliativos. Cuando usted tiene el Colegio de Médicos, cuando tiene la legislación desde el año 73, cuando ha regido en el país es decir que esto, es como retomar el nazismo de, bueno, es una falta total de seriedad. No ha leído. Pero no hay una sola norma que aquí establezca o que esté diciendo que la persona puede acabar con su vida. Lo que está diciendo es cómo la persona decide pasar los últimos días de su vida. Y eso, por supuesto, es fortaleciendo la parte de cuidados paliativos. Omite, don Luis, al señalar que por el contrario de lo que está diciendo, lo que el proyecto establece es la obligación del Estado de garantizarle a la persona todos los tratamientos necesarios para combatirle el dolor, para poder garantizarle que sus últimos días sean en paz y para que la persona pueda tener una muerte digna, como lo dice el proyecto. Pero me parece que lo que don Luis está hablando de otra cosa, está hablando de otra perspectiva, de otro proyecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla del encarnizamiento terapéutico? Claro, se lo dije, que fue incluso la Defensoría de los Habitantes la que lo propuso. Eso no está en el proyecto original. Preocupación por el encarnizamiento. ¿A qué se refieren con eso? La Defensoría lo propone porque existe en el país y es uno de los temas que dijo la Defensoría y que nosotros lo recogimos. Ahora resulta que la Defensoría tendría que estar dentro de la Defensoría de la muerte, don Luis. Lo que la Defensoría dice es que hay una situación en el país en donde el tema es que el médico quiere seguir a toda costa dándole tratamiento a la persona, aun cuando continuar con ese tratamiento no le va a garantizar ningún cambio en la expectativa de vida. Y entonces que tiene que haber un momento en el cual ya ese tratamiento tiene que pararse. Ayer precisamente recibí un correo electrónico del doctor Hernán Collado, un médico muy conocido, muy respetado, en donde me decía que él jamás podría probar la eutanasia, pero también la preocupación en cuanto a cuando el médico no acepta, no reconoce que ya el paciente no tiene sentido seguirle dando y sometiéndolo a tratamientos y que en ese caso… Y eso se da en el país, don Antonio. Bueno, la Defensoría sería tal vez la mejor y la más indicada para indicarlo, porque fueron ellos precisamente quienes nos pidieron que incluyéramos el tema del enseñamiento terapeuta. Se lo pongo así, se lo pongo así. En estos momentos si una persona recibe quehomioterapia, muchas veces tiene que acudir a la Sala Constitucional porque no le quieren dar más el servicio, de continuar con más medicamento. Hoy se da ya esto. Aquí lo que está diciendo don Antonio es diciéndole a los costaricenses que es un antes y un después de la seguridad social. Eso es lo que busca don Antonio, facilitarle comercialmente, por qué no, a los costaricenses la salida de la mejor forma. Y se lo pongo así. Si una persona no tiene hoy las posibilidades de continuar con un medicamento, tendría que irse para su casa porque el médico detrás de esta ley se le está diciendo que puede ser acusado al colegio de médicos e incluso levantarle un proceso en los tribunales, si entra en el encanecimiento terapéutico, que es su valoración si le continúa con el tratamiento o no le continúa con el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona humilde, de escasos recursos, el costaricense, que es la mayor parte de los que hoy están viviendo, no tienen la posibilidad de acudir a una clínica privada. Los que sí tienen posibilidades son las personas que económicamente están bien, van a la caja y les dicen, no, mire, yo llego hasta aquí, ya no le voy a dar más porque no quiero que me acusen. Y claro, se van para Miami, se van para otro país a que les den la asistencia o alguna clínica privada, que es lo que pretende, pareciera, y yo esperaría que don Antonio, porque reconozco sus principios, no ande detrás de eso, que es dar comercialmente la medicina a muchos que pretenden venir aquí con medicina privada para entonces dar esos famosos cuidados paliativos que finalmente es lo que pretende esta ley, desaparecer. Bueno, por dicha, la ley al contrario, fortalece los cuidados paliativos, muy por el contrario de lo que dice. No lo dice, no hay ningún artículo sobre eso. Está, y puede encontrarlo, si tenemos más tiempo se lo enseño. No hay, no hay, don Antonio. Se lo puedo leer, pero en todo caso… Sí, sí, léalo, léalo. ¿Cuál es el artículo que habla sobre los cuidados paliativos? Es importante que tengamos presente que precisamente es lo que reconoce el Colegio de Médicos y Cirujanos. Dime un artículo y léalo donde habla sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos. Se lo puedo decir. Mientras lo busca don Antonio, tenemos ya dos comentarios, porque por supuesto este tema genera muchísima opinión en las redes sociales. Adelante. Así es, doña Laura, y es que como lo ven en pantalla, tenemos por parte de Roberto Arroyo, que nos escribe desde Facebook. No pueden ver que el negocio de la venta de órganos está escondido detrás de esta cortina de humo que llaman eutanasia, nos dice a través de Facebook este señor. Y también Watsi en Twitter nos escribe, señor diputado Luis Vázquez, no manifiesta argumentos técnicos, legales, éticos que refuten al señor De Santi. Gracias por sus comentarios. Sí, tal vez sí es importante explicarle algo sobre… está en el artículo 5, inciso F, el fortalecimiento y el derecho al paciente a tener todo lo que tiene que ver con los tratamientos. Y está en el informe del Colegio de Médicos y Cirujanos como el reconocimiento más importante del proyecto de ley, que fortalece los cuidados paliativos. Pero quisiera decirle lo siguiente, don Luis, que es importante que lo sepa. El tema del enseñamiento terapéutico no es un invento de palabras, es un tema que ya existe en la doctrina médica. Es como en periodismo decir el respeto a la fuente o decir el fairness, o sea, no es algo que usted tiene que desarrollar, no es algo que usted tiene que inventar, es como en derecho hablar del derecho a la defensa, ¿verdad? O del principio de inocencia. Entonces, ¿quién me tiene que definir a mí qué es el principio de inocencia? No, eso ya existe. Bueno, en materia médica también existe lo que es el encarnizamiento terapéutico. Y esa es la posición de la Defensoría de los Habitantes, como le digo. No es una posición que estuviera en el proyecto original, pero que nos convenció como uno de los mejores argumentos. Para ver si entiendo, la Defensoría de los Habitantes, que fue lo que dijo aquí… Aquí estuvo ella y aquí fue precisamente que no. Aquí fue donde lo dijo. Es que se toma en cuenta que los médicos no continúen un tratamiento, don Luis, si ya es… más bien, es más el daño que se le hace a la persona que el mantener… El mantener ese tratamiento le genera más daño a la persona. Quiero reconocer que la Defensora de los Habitantes y la Defensoría no es que esté a favor de este proyecto, que a los costarricenses eso… Ella le hizo observaciones. Ella lo que considera es que en un proyecto tan malo, tan peligroso, lo mejor es tratar de corregirlo por si acaso se llegue a votar. Yo esperaría que no se llegue a votar. Y está tratando este como la defensa de niños y niñas que no han llegado a su tapa, a su edad de los 18 años, quede bien, de alguna forma, bien protegida. Pero si usted le dice a la Defensora, si está bueno legislar sobre esto, le van a decir que no. Lo mejor sería seguir legislando en torno a mejorar los cuidados paliativos y la cantidad de clínicas del dolor en el país. Seguir apostando hacia la medicina, hacia el mejoramiento de una calidad, incluso de muerte. No en este tipo de proyectos, no como lo está pretendiendo Liberación Nacional. Incluso le voy a decir, y esto tengo al aval y lo voy a hacer público en el plenario si don Antonio así lo quiere, pero hablando con don Ronnie Monge, presidente de la Comisión de Sociales y delante testigos, me dijo, Luis, este tema no lo hemos querido poner en discusión en el Parlamento porque estamos a escasos días de las elecciones. Entonces, permítame, esto no está en juego. Aquí estamos hablando de la vida de los costarricenses, de la protección de vivir bien y de morir bien, de seguir fortaleciendo los cuidados paliativos, de seguir fortaleciendo y dando más clínicas del dolor. Esto no es un tema político, electoral. Y me parece que es doloroso y por eso hoy le reconozco a un Antonio que se haya atrevido a discutir este tema. Tengo una duda, don Luis Vasquez. Este tema lo hemos discutido ya aquí varias veces, don Luis, no es la primera vez. Claro, y por supuesto, y la defensa. Diciendo lo que usted quiere decir, nada más. Y diciendo, bueno, es que hasta... La gran mayoría de los costarricenses están de acuerdo con el proyecto. Queriendo desmerecer a otro colega porque dice las cosas en la cara. No, por favor, don Luis, aquí lo hemos discutido con gente opuesta y la defensoría avala el proyecto. Incluso la defensoría, si usted lee las actas en la Comisión de Sociales, que es la suya, me parece que debería revisarla, la defensoría va más allá. Considera que el proyecto es tímido. O sea, la defensora considera que deberíamos de haber llegado todavía más allá. Yo le puedo asegurar hoy a los costarricenses que mientras esté el Partido Unidad Social Cristiana y partidos que reconocen la vida, la familia, este proyecto va a ser votado en contra, don Antonio. Una duda, don Luis, permíteme, don Antonio. Don Luis, permíteme, don Antonio. A proyectos de reactivación económica, en eso que nosotros compartimos. Don Luis, permíteme, permíteme un momentito. Tengo una duda, ¿cómo se reconoce en el Código Civil o en la legislación actual cuando una persona es un paciente terminal el derecho a decir suspéndame el tratamiento? ¿En dónde se reconoce? Hay que valorar esto. El padre de familia. Con la legislación actual. El padre de familia o el familiar más cercano, cuando ve a la persona en agonía, después de tener posiblemente cuidados paliativos y demás, lo viví yo con mi abuelita, estando yo muy joven. Estando agonizando, se le preguntó a mi padre si se le hacía una tracheotomía y la pregunta fue, ¿para qué? No, para que iba unas horas más. Y simplemente dijimos no. Esa es la ley, don Luis. Y dijimos no. Precisamente, esa es la ley. Claro, claro. Esa es la ley. Si eso está hoy, pero si eso existe. Usted no está dando la razón. Pero hoy existe, Antonio. Porque permítame. No, 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 no. Y fortalecer y mejorar posiblemente lo que dice el cuitero de que hay posiblemente un negocio detrás de esto. Porque ese médico le preguntó a su papá. Porque hay detrás de esto un negocio. Porque su papá es diputado, entonces sí le toman el parecer. Éramos dos personas que no éramos diputados ni pretendíamos verlo, Antonio. Cuando eso se está en licencia, común y corriente la decisión la toma el médico. No se equivocan. Y en este proyecto, lo que pretende, eso que usted vivió, eso que usted vivió, lo que se pretende. Eso está en la ley y existen derechos. Un momentito, Luis. Pero precisamente esta ley lo que pretende es desarrollar eso. Mejorar cómo facilitamos la muerte. Y no cómo le garantizamos como su abuelita. Yo no creo que usted esté detrás de un negocio. Este proyecto de ley podría ser el proyecto de ley de su abuelita. Porque detrás de esto, ojo, detrás de esto, ¿qué se pone a mí? ¿Qué pasa si esas personas que están en estado terminal tienen algunos... Permítame un momentito, Luis, porque... Lo mismo que el médico no pensó que su papá estaba haciendo eso porque había un interés económico, como no lo hubo. Hay un principio. Si este proyecto tuviera un nombre, podría llevar el nombre de su abuelita. Yo quisiera conocer, don Antonio, usted presenta que va a pasar en esta época hacia la muerte. Está el derecho, pero no está regulado. Un momento, un momento, un momento, un momento, don Luis, por favor, don Antonio. ¿Qué hubiera pasado si su tío hubiera opinado diferente? Un momento. ¿Qué hubiera pasado si su abuelito hubiera opinado diferente? Mi abuelita estaba agonizando, no puedo opinar. Eso es el proyecto de ley, precisamente. ¿Para qué? Si ya existe el derecho. El derecho, pero no la ley. Porque es el médico el que se animó a preguntarles a ustedes. Pero ¿qué hay detrás de la ley? ¿Qué hay detrás de esa posible ley? Que situaciones como las que usted vivió con su familia, que situaciones como las que usted vivió con su familia, no dependa de lo que el médico quiera, sino dependa del derecho de lo que usted tiene. A ver, no se está entendiendo, no se está entendiendo, vamos a ver, en qué, en dónde viene la propuesta del proyecto. En que el médico no es el que decida. Es así, don Antonio. Exactamente, el caso de la abuelita, don Luis. Esa es la ley. ¿Qué le agregan a ese derecho que ya existe, don Luis? De que ese médico tuvo la gentileza y la nobleza de irle a preguntar a don Luis, me parece que se llama su papá también, a don Luis. Tuvo la nobleza de preguntarle a don Luis. Pero el tema es, ¿qué pasa si eso sucede en una sala de emergencias? Si la abuelita, don Luis, hubiera entrado a una sala de emergencias, ¿quién decide? Si hubiera un testamento vital, el abuelita don Luis podría haber dicho, llegando yo a esta condición, en este tipo de agonía, no me hagan una raquiotomía. Ese testamento vital estaría en el expediente electrónico y entrando la persona a la sala de emergencias, bueno, obviamente estamos hablando de situaciones que se deben de alcanzar con el expediente electrónico. El médico podría en la sala de emergencias abrir el testamento vital y decir, esta persona eso es lo que quiere, y yo lo respeto. Pero además hay algo muy importante, la persona podría ahí en la sala de emergencias cambiar de opinión, y con solo que diga, hágamela, está revocando su testamento vital. O sea, en agonía. Si la persona cambia de opinión, si la persona cambia de opinión, revocaría su testamento vital. Con la ley el doctor estaría obligado a hacer esta pregunta. Estaría obligado a seguir lo que dice el testamento vital. ¿Cree usted, don Luis Vázquez, que los médicos tienen la gentileza o el respeto, no sé, para preguntarle a todos los pacientes o sus familiares, o los médicos actúan de acuerdo con su opinión y su creencia religiosa como todo ser humano subjetivo y particular? La generalidad es que sí, la generalidad es que el médico es una profesión donde está, es muy humano, es muy humano. Correcto, es muy humano, pero hay religiones. Bueno, pero por eso… Sí, sí, y hay diferencias, le voy a decir, yo no creo que todos los liberacionistas piensen como Álvaro de Santi, no creo. Ni todos los social cristianos como usted, don Luis. La mayoría o todos, el 100% de los que tenemos el principio de la protección de la vida y no de la muerte, don Antonio. El Colegio de Médicos repite, precisamente, respalda el proyecto, que también cree en la vida, el Colegio de Médicos, don Luis. El Colegio de Médicos equivocó su posición y usted lo sabe. Porque precisamente lo que dice es que esto viene a legitimar que no sea el médico el que tenga que asumir la responsabilidad y pueda ser demandado, sino que el médico respete la voluntad de la persona. Y, en última instancia, lo que estamos haciendo es que, al igual que en el caso de la abuelita de don Luis, sea la familia la que tenga que tomar la decisión y no el médico. No el médico le hubiera aplicado la trachotomía, sino que en este caso la familia de don Luis decidió cuál es el tratamiento. La toma a tres o cuatro horas en agonía en ese momento. Es un derecho consagrado ya por la legislación que ya tenemos. Aquí el tema es por qué Liberación Nacional se ensaña y don Antonio Álvarez de Santi pretende avanzar con una ley que le diga a los costarricenses en qué momento debemos morir. Aquí es lo que no nos explicamos. No es lo que dice la ley, don Luis. Aquí el tema es por qué no nos metemos en el tema de los cuidados paliativos, ¿verdad? Si hoy usted le pregunta a un costarricense si quiere morir, si quiere testar para morir, si es difícil comprarse un pedacito para descansar, ¿será sencillo comenzar a testar para morir? Yo creo que no. Aquí si usted le pregunta a cualquier costarricense o cualquier ciudadano, lo que pretende es vivir. Aquí la defensa está en la vida, no en la muerte. Porque esto es de enfermedades terminales. Usted y yo no tenemos hoy en día la preocupación de la muerte. ¿Quién decide? Pero si usted está con una... Un momentito. No, no, no. Un momentito. Claro, ahí empezamos en lo básico. Cuando usted me pregunta qué es una enfermedad terminal, es como que usted le pregunte a un abogado que es un documento que está definido claramente lo que son. Y esas consideran que era muerte inminente. Entonces ya no son terminales. Y usted los hubiera matado con esta ley. Por favor, no sea demagogo, no sea demagogo. Don Luis, un momentito para Jotiam, porque ya tenemos que ir cerrando. Ya tenemos que cerrar. A ver, cierre. La idea, don Antonio, a ver. La idea es muy sencillo. Esta ley es la ley para aplicar al caso de la abuelita de don Luis. Que el paciente sea, como en el caso de la abuelita de don Luis, el paciente sea el que toma la decisión. La unidad social cristiana siempre va a defender la vida y hoy don Antonio defiende la muerte. Bueno, me parece que es una opinión que lo que demuestra es ignorancia en torno al tema, en donde no es un proyecto que en ningún lugar está previviendo la muerte, sino garantizándole a la persona el descansar en paz, con tranquilidad y con cuidados paliativos. No es cierto. Muchas gracias a nuestros invitados. De verdad les agradecemos muchísimo que nos pusieran en perspectiva con este debate el tema de la propuesta sobre el proyecto para la muerte de Ingrid.